A ver, mira, tenemos muchos fucking rehenes, ¿vale? Que quiero por cada uno una cosa. Lo primero, por este rehen quiero que os quitéis la camiseta. Una mierda que te gusta. ¿Camiseta o el abuelo? ¿El abuelo? ¿Dónde está el abuelo? No, que el abuelo de la vida. Que la reviento. Ahí, venga. Ahora, otro rehen por los pantalones. Mira, mira, tengo la body cam grabada en el pecho, hermano. Lo culo de grabación. Una polla, me he quitado el pantalón, hijo de perro. Sí, el pantalón, se lo ha quitado tu compañero. Una polla, ahí no me la quito. Una polla. Estáis castigados ya. Señorita, mira lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué estás haciendo, cochinos? Está negociando por quitarme... No, no hemos negociado nada. A ver, la peli blanca, ahora también. Peli blanca, la camiseta por un rehen. La señora de esta camisa afuera. Peli blanca, que la mato, ¿eh? Bueno, no, no, porque son dos, ¿no? ¿Sos tres o dos? Tú. Somos tres. Entonces sí, sí, sí. La de peli blanca, rehen. Vente, vente, taquilberry. ¿De verdad queréis que me quite la camisa? Sí. No, no, no. No, 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 no. La matamos ya. Le pego un tío en la pierna. Un tío en la pierna. No, no, no. La ha matado. ¿Qué os la ha matado? ¿Cómo? Ah, pues sí la ha matado. Vale, vale, vale. Cortamos negociaciones. Cortamos negociaciones. Vale. Ah, no se quita. Ahora. Hostia. Vale. Hostia. Perfecto. Así es mejor. Señorita, es tu cumpleaños, porque vaya globos. Y manta drama, y manta drama. Que te parió. Grande, joder. Tengo ese cuento pesadito. Es que ha visto, así dan ganas de delinquir. Así de motivo, ¿lo ves? Apetese. Me viene el comepolla ahí ese. Y claro, no me alegras la vista. Tú sí, peliblanca. Ya está todo robado dentro, muchachos. Peliblanca, hace tiempo que nos quedamos. ¿Por qué será? Hostia puta. Otra vez te llamo. Otra vez te llamo. Madre mía. ¿Qué has dicho? Bueno. ¿Te dice abuelo?